¿Qué dijo? ¿Qué dices? Aramay sostuvo que cuando estuvo preso le hacía lavar la ropa a los violines Estuve preso y los violadores me lavaban la ropa cuando estaba preso A los violines le hacíamos lavar la ropa, así de corto El cantante que se encuentra actualmente residiendo en España y está próximo a viajar hacia el país mexicano para brindar una serie de recitales, realizó una transmisión en directo a través de su cuenta oficial de Instagram en donde en un momento dado se detuvo a responder a un seguidor al respecto de su periodo en el cual estuvo preso tras sacarse una serie de fotografías junto a presuntos integrantes de la banda criminal conocida como Los Bonos, que derivó en su detención Ahora no se puede jugar al Airsoft tranquilo Confesó una cruda situación vinculada a su pasar en la cárcel y a su vez hizo mención a parte de su estadía comentando cómo la pasó cuando estuvo privado de su libertad ¿Cómo la pasé en cana? De 10, sanguchito de miga y coca cola Ay, me dieron ganas que de preso, amigo Ay, sanguchito de miga y coca, uy, mato a alguien Uy, encima si vas te rompen bien el culo Uy, quiero ir a la cárcel No, amigo Aguchito de miga y coca, chico Sara May dijo que Elegante quedó dolido tras su cruce musical y se comparó con Mike Tyson ¿Cómo? ¿Cómo? Pero pará, emoción ¿Cómo no va a estar dolido si cada canción que sacó después de la sesión me tira? El otro día se metió un remix internacional y me tiró Después se metió a grabar con Pablito Lescano y me tiró Dolido es poco, me parece El cantante disparó fuertemente contra su par Luego de lo que fue las últimas dos colaboraciones protagonizadas por Elián Valenzuela Junto a Mickey Watts y Pablito Lescano En donde conforme sostuvo Sara May Elegante le dedicó algunas líneas empleando la frase Los jefes con los jefes Que él popularizó Y los jefes están con los jefes y el que la hace no comenta Y los fantasma se van solo, no bancan los comentarios Solo por fantasma que se hacen los pistoleros Se creen que son flora Poneme la carita, dale Arrochando el dinero En referencia al dicho Que parece que estoy en el medio del quilombo yo, boludo En su suceso, Sara May agregó Que él si tiene que dedicarle palabras criticando a Elegante Lo hace en una canción solo Sin involucrar a otros artistas Y argumentó que podía recibir el golpe Pero que era un Mike Tyson en términos musicales Haciendo referencia al boxeador de los pesos pesados Multicampeón mundial Y deslizando Que podría vapulear a Elegante en una nueva canción Aparte, no hay nada Y bueno, saquenla, guacho, saquen canción Que ponés lo mismo que yo Haya grabado el tema con Nieho Y le dediqué barras a él ¿Para qué metiste a otro rapero en la bolsa, amigo? De última, hacíamos otra tiradera, ¿o no? Yo te la contesto al día siguiente Pasaron como dos semanas y no me contestaron una barra Yo al día siguiente te la contesto Si me querés tirar Pero meter a otro rapero en la bolsa Es como que yo, como te digo Como que yo en el tema con Nieho Le vuelvo a tirar a él Con todos los featuring que tengo Ni loco, pa Yo si te tiro tiro solo No tengo que meter a otro rapero en la bolsa No Boludito, a ver si te explico Si están todos pendientes A lo que está pasando acá Así como los boludos que escriben como vos Me pasan por privado las cosas Y me la hacen enterar Ni tengo que abrir el enlace Que ya sé lo que pasa Eso es lo que pasa, pa Pero amigo, ¿cómo me vas a querer tirar barras a mí? Es lo mismo que vayas a darle un cachetazo a Tyson Se lo podés pegar el cachetazo a Tyson Pero después bancátela las que te va a dar Más, Amai durísimo con Coscu Más, Amai fue durísimo con Coscu Y de Coscu, ¿qué voy a pensar? ¿De qué Coscu? ¿De Coscuyuela de Puerto Rico? El maleanteo más duro de Puerto Rico, lejos ¿Y de qué? ¿Del Coscu del streamer de acá? Que es un envidioso, ¿qué voy a pensar? El cantante que está próximo a emprender Una gira musical por México Realizó una... Oh, no, nada No, estaba haciendo la lista de las cosas que le podría llegar a envidiar Coscu ¿Qué te puede envidiar Coscu? Por no llevar barbijo y te dicen, che, ponete el barbijo Y ponete el barbijo y ponete... No, pero quizás estás con tan nada que le pasó, ¿no? No, vegana esa barra Él no puede frontear de nada de lo que estuvo preso Porque estuvo preso por pelotudo Eso es una pelotudez En lo que respecta a la apreciación de Saramay Hacia la persona del streamer En principio, al leer la pregunta de un seguidor en los comentarios Del directo que estaba realizando Se hizo el desentendido Refiriéndose al cantante Cosculluela Y luego catalogó a Martín Pérez Di Salvo De envidioso Siendo muy duro con él Fíjense, fíjense el video que subió el chabón De la videoreacción de mi canción Todos los comentarios Todo lo que le fue a poner a la gente Cuando se revelan tus propios fans Mirá esta barra Cuando se revelan tus propios fans Es cuando se acabó la mentira Ya está Ya está Cuando tus fans se dan cuenta de lo que pasó Es cuando se te acaba la mentira Pasó con dos personas Mirá, mirá lo que te hago ver yo Mal, boludo Aparte que yo con el chabón Había hablado Mirá, si tendría las conversaciones acá Te las enseñaría así Con tu teléfono Había hablado Habíamos llegado a un acuerdo verbal De que cada uno se quedaba ahí Y él no iba a reaccionar más Volvió a reaccionar A tirar mierda Hablar de cuando yo estuve preso Después soy yo el desubicado ¿Qué tiene que ver amigo? Tu vida depende de conocer a una persona Eso es cuando vos no sos lo suficientemente grande ¿Qué? Ver a una persona grande te va a hacer más grande Estoy orgulloso de ser quien soy Si conozco a alguien famoso Bueno, todo bien Lo hice por Messi, ¿no? Tiene que ver Que conozca a Messi Qué lindo conocer a Messi Yo soy puto ¿Pero cómo le chuparía la pija a Messi? Gratis, ¿eh? Qué locura No me muero por conocer a nadie Esa es la diferencia Nada para decir ¿Qué voy a opinar yo, no? Nada para decir Nada para decir Al otro día dijo Eh, vos, los streamers y tu grupito No sé qué quiso decir Pero La dejamos ahí Fue Che, qué bueno Qué bueno este MDA, ¿eh? Es buenísimo, amigo Es un noticiero Que a veces Rosa Lo... No sé, qué sé yo Vamos a seguir mejor No digo nada O sea, cuando hay bardo Muy interno No me gusta y no No opines porque capaz Que te saca un tema bardeando Y que no pasa nada O sea Yo siento que nos bardea todo igual Yo le di la oportunidad De conocerlos a Ramay Y se lo mostré a ustedes Hice unas preguntas re piolas En stream con el gordo Pa' que vean que es piola Y después Empezó a bardear de nuevo Y... Ya fue Ya fue, ya fue Se corta caída y fue Pero la... Cos ¡Suscríbete al canal!